Buenos días, si estas son áreas naturales de inundación, las áreas naturales de inundación son muy importantes para evitar inundaciones en infraestructura urbana, rural, pero también son muy importantes para la recarga de los mantos freáticos de agua subterránea. Estas zonas naturales de inundación permiten que el agua percole al subsuelo y con ello mantener un equilibrio hídrico. Si esta es otra vista del área natural de inundación, es una pequeña laguna la cual recoge las aguas de escorrentía de estas zonas altas, aguas de escorrentía arrastradas hacia estas zonas bajas y por consiguiente se forman estas zonas inundadas. Esto es en la isla de Rubén, en el norte de Alemania. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.